¡Suscríbete al canal! 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 Yo también tengo que acercarme al Bonsabor, pero a ver si me acerco en estas semanas, a ver cuándo tengo tiempo. Los jamoncitos a 3,34, está más caro que el Bonsabor, el Bonsabor está más barato. Esto trae 848 kilogramos. He cogido atún, atún de este claro en aceite de oliva, las 6 latitas están a 3,98. Este atún me encanta, chicas, yo ya lo he dicho unas cuantas de veces, este atún es el que más me gusta, más que el del Lide, más que el del Mercadona, más que ninguno. Porque es que viene hasta arriba del todo, abres la lata y tienes el atún hasta arriba. Y aparte que está muy bueno, el atún. No sé si os lo he dicho, hasta a 3,98 el atún. ¿Qué más he cogido? Ratoncitos de chocolate. Mira, he cogido esto, que fue la primera vez que lo traigo. Lo he visto allí y digo, mira, para que picoten ahora sin el fin de semana. Esto me está sonando, un momentito, pues está sonando, como tengo las cosas aquí. ¿Qué está sonando la de esto? La vitro. Que esos son caramelos así de chocolate y crema. Los caramelos estos están a 1,99. Todas estas cositas que le gustan mucho a esta gente. Y a mí, yo lo que pasa es que muchas de las cosas no las puedo comer. Pero en fin. Queso fundido de loncha, me he traído también un paquete a 99. He cogido también una bolsita de tomate en rama, que hoy la tenían en oferta. Los tomates en rama y está el kilo a 1,29. Lo tenían hoy y yo he cogido uno con 21. Los tomates. He cogido también un queso de roquefort. El queso de roquefort trae 150 gramos. Está a 1,99. He cogido unas moras. Las moras están a 1,99 también. Trae 125 gramos. A ver qué tal salen esas, porque las que me traje la otra vez de Lidia estaban muy fuertes. A ver esas qué tal. Filetes de vacuno. Esto es la primera vez también que me lo traigo de Lardy. No sé qué tal serán. Los he comprado así infinitos para hacerlos fritos con ajito y perejil. Que a ajo se le gusta mucho así. Y hace tiempo no... Que no se lo hago de esa manera, porque normalmente lo suelo hacer en salsa porque salen más blanditos. Pero como estos vienen así cortados finitos, digo, pues se los voy a hacer así en fritito, que a él le gusta mucho. Y a ver qué tal. Está a 4,34. Mantequilla con sal. Esta trae 250 gramos. A 1,49. Chicas, esta mantequilla está muy buena. ¿Vale? Esta está muy buena. Tanto esta como la otra, que es sin sal, tienen un sabor muy bueno. A 1,49, que no sé si os lo he dicho. He cogido también un queso provolone, de esto con orégano. Está a 1,45. También he traído un paquetito de jamón cocido, de esto de finas lonchas. Trae 400 gramos, 200 gramos en cada paquete. Y está a 2,69. He cogido también dos masas. Dos masas de estas de hojaldre. A 99 cada una. No, 99. No, 96. Pues allí he marcado a 99. Pues la han cogido a... La han puesto... A 96. Brotes de espinacas. No, ya se han confundido. Me la han puesto y me la han quitado. Por eso digo yo, los espinacas no he cogido. Me la han quitado. Patatas de 5 kilos. Este, esta bolsa. Las patatas de 5 kilos están a 4,79. También he traído una bolsita de pimiento, que está de tricolor. Y los pimientos, estos están... A ver dónde están. A unos 29. Yo el pimientito, este de amarillo, nunca lo he probado. Tenía ganas de haberlo probado. Así que me lo he traído. Cuando se está, me lo he traído. Para probar a ver qué tal el sabor. Ese no lo he probado nunca. Bananas. Bueno, las bananas también las tenían en oferta. He cogido unas pocas. Me he traído... A ver... El kilo estaba a 89 hoy. Y me he traído 90. O sea, casi el kilo. No, casi, vamos, el kilo. He cogido también una mallita de ajo. De este de 4. Porque las hay también más grandecitas. Pero como los ajos aguantan muy poco. Prefiero traerme una sin que tengan poquito. Esta atrás está a 1,15. Es una malla de 250 gramos. Calabacín también he cogido. ¿Dónde está? Aquí. He cogido dos calabacines. Porque ahí todavía tengo... En la nevera tengo... 1,5. Creo que tengo yo ahí. El calabacín está a 1,99 el kilo. Y yo he cogido 1,27. Me he traído también... A ver, porque lo estoy viendo aquí. El lavavajilla concentrado. Este. El lavavajilla esté concentrado. Este es de aloe vera. Pone dermatológicamente testado. ¿Vale? Con el 50% de plástico reciclado. En la lavavajilla está... A 1,29. Este no lo he probado yo. No sé cómo será. He cogido yo... Cada vez que he comprado... He comprado el otro que es verde... Que pone... Que está bien concentrado. Pero el verde oscuro. Y esta vez he traído este. A ver qué tal. Y he cogido también ya por último. Que no lo tengo aquí. Que lo he metido cuando he llegado de... De la adi. A ver... Me he traído también esta pizza. Esta de 4 quesos. Esta también es la primera vez que la he traído de ahí. Vienen 2. Son 2 paquetes. De 4 quesos cocinados en horno de piedra. La pizza ha costado 3,29. Estas dos. Y... Y nada más, chicas. A ver qué he hecho un vistacito. A barrita de chocos surtidos. Esta vez. Esta de aquí. Estas barritas. Que estas también hace ya mucho tiempo. Que no las compro. Estas le gustan mucho a... A mi hijo del medio. A José David. Le encantan. Estas salen en 1,79. ¿No? A ver. Porque lo he visto antes y se me ha ido. Un momentito. A ver si la localizo. Las barritas estas. Barrita de chocos surtidos. Sí, 1,79. Así que... Que nada, chicas. Esta ha sido la compra... Esta vez que he traído de la adi. La compra ha salido en un... En 81,69. Y nada más. Bueno, buenas, chicas. Esta ha sido la compra que he traído esta vez... Del Aldi. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si es así, deditos arriba. Suscribidos al canal si aún no estáis suscritos. Comentadme que ya sabéis que os leo y os contesto. Compartid para que la familia vaya creciendo. Y nada, chicas. Que ya me despido todos vosotros. Hasta un próximo vídeo. Adiós.